O empiezas a conocerte nada más. Yo, tal cual lo que dijiste, yo en mis ventas me la pasé evadiendo la realidad. Eso iba a decir, la estrategia de la evasión. Con alcohol, con drogas, con... Este... Lo que se pudiera. Una vida, con lo que se pudiera, pero además con una vida completamente banal. En muchos sentidos. Que ojo, la disfruté mucho. En esa época. Y... Es una oración rara la que voy a decir, pero me hizo bien.